El alcalde José María Román y el presidente de la cooperativa Unión de Viticultores Chiclaneros, Manuel Manzano, han firmado un convenio de colaboración entre ambas partes por valor de 67.600 euros para el fomento a la cultura tradicional en Chiclana reflejada en el cultivo de la viña, el mosto y las bodegas. Un acto en el que también ha estado presente la delegada municipal de fomento Manuela Pérez y el socio de la cooperativa Manuel Fernández. El objetivo es mantener, promocionar y recuperar la cultura del vino que durante muchos siglos fue el motor de la vida económica de Chiclana, reflejado en el paisaje urbano de las bodegas, relacionándose a su vez con una serie de oficios artesanos como los tonleros, arrumbadores o viticultores. Y en donde el evento da una aportación que viene a ayudar a que esas viñas se mantengan en el término. Hay una posición yo creo que bastante interesante, Manolo lo puede ahora aclarar, porque hay una consolidación e incluso un cierto crecimiento de distintas viñas, unas en el marco o incluso fuera, pero de viñas en la ciudad. Y nosotros teníamos un interés de que el viñedo se consolidara y de que además las bodegas que tenemos efectivamente se fuesen un poquito cada vez más fuertes. Los dos elementos van funcionando bien. Tenemos por un lado que las viñas y las uvas de Chiclana van cogiendo carácter y prestigio, ahora en el marco todavía más sencillo y mejor. Y luego por otro lado las bodegas y los vinos que producen también. Estamos en unos últimos años en donde vamos incrementando poco a poco, vamos incrementando el prestigio de los vinos, de las bodegas y de las viñas. Y bueno, pues creo que humildemente este convenio también contribuye a ello y nosotros vamos a continuar para una labor que forma parte de forma muy notoria de la historia de la ciudad y que obviamente ya no es lo que era, pero también hay que decir que en términos sociales afortunadamente tampoco Chiclana es lo que era. Porque también ese periodo nos lleva a un contexto sociológico mucho más difícil que el de hoy. Chiclana fue la población en los años 70, 80 más o menos, que era un chiquillo, fue la población que más kilos de uvas daba dentro del marco de Jerez. Más que Jerez y más que todo. Después el crecimiento de Jerez fue atroz, la verdad que estuvo creciendo, pero en aquellos tiempos fue Chiclana la población. Además está recogida en el Consejo, de que fue la población que más kilos de uva tenía dentro del marco. Era un prestigio. Entonces pertenecíamos a lo que era zona de producción. Esto hoy se ha acabado. Hoy ya todo es zona de crianza, un solo nombre. Es un prestigio también importante. Un nombre y un trabajo que costó muchísimo tiempo hacerlo, conseguirlo, pero mira, al final lo hemos conseguido. Y está ahí ya. Y que esté para siempre. Otro de los objetivos grandes que tenemos, y desde la cooperativa, mucho más, es mantener. Es decir, también el alcalde antes, mantener lo que queda. Poquito, poquito, pero bueno, queda. Gracias a Dios también podemos decir, esto lo hemos estabilizado. No se arrancan viñas. Al contrario, se están poniendo algunas más. Siempre se pone poquito. No crecemos como quisiéramos, pero la verdad es que se está recuperando. Es muy importante. A ver si es verdad que llegamos a conseguir, por nuestra parte, desde luego, por los viticultores en Chiclana, no va a quedar. Estamos haciendo todo lo posible para que esto suba para arriba y siga así. Así que no podemos hacer otra cosa desde nuestro. En cuanto al ayuntamiento, estamos muy agradecidos de ello, porque la verdad es que se aporta, se nos aporta esta dimensión, que a lo mejor no es una gran cantidad. Pero bueno, oye, siempre viene bien. Por poco que sea, pero que siempre viene bien. Estamos muy agradecidos. Por otro lado, el alcalde y el también presidente de la Asociación de Bodegas de Chiclana, Padre Salado, Manuel Manzano, han firmado un protocolo de colaboración para el desarrollo de las actuaciones de impulso de la viticultura sostenible y la industria agroalimentaria. Un protocolo a través del cual se trabajará en la elaboración de propuestas y sugerencias destinadas al desarrollo y consolidación del marco de sostenibilidad en el que se mueve el cultivo de la uva. Actuar como órgano consultivo, asesor y de participación en el diseño de los programas y proyectos donde se den a conocer, algunos de los trabajos en el campo de la sostenibilidad en vitivinicultura. Trabajar por el desarrollo en el sector vitivinícola, de la aplicación del concepto de sostenibilidad en sus producciones, proponer la realización de estudios, análisis e informes relativos al manejo de protección de plantas, plagas y enfermedades, fomentar la puesta en práctica de medidas y actuaciones tendentes al desarrollo sostenible del turismo enológico del municipio, así como adotar iniciativas encaminadas a los nuevos retos y oportunidades que ofrece la sostenibilidad en el sector vitivinícola, articular medidas que desarrollen el fomento de la sostenibilidad integral de la industria agroalimentaria y colaborar en el diseño e implantación de campañas destinadas al establecimiento de sinergias entre el vino y la gastronomía del municipio.